por puros mensajes, aguas papá, aguas, eh, aguas, vamos a bailar señores porque después de esta canción ya viene el quicio mi bocho, Rubio, la banda de Momospa, próximamente mis amigos vamos a acomodarnos en un horario para complacerlos en su horario, ahora que ahí está, nos vamos a acomodar con Mi Hueso Zuno y la banda de Momospa, primeramente Dios, para su hijo Lalo, de parte del licenciado Lugo, gracias por apoyar a Sonido Pirata, vamos a una canción más, porque nosotros nos vamos hasta Tuluquita la Bella, mis amigos, está bien lejos, ya ni la muelan. Vamos a bailarla, que baile Marillolis Eh, 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 eh Ah, Marillolis Vamos a bailarla, todo mundo arriba Taca, 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 taca Vamos a bailarla Ya llegaron los pechones en la 90 poriente Ya nos acompaña el copete sin su amor El famoso King Bebé, ara, ándale mi ara Vaya, vaga, vaya, vaga Ya llegó el mocho Ya llegó el mocho Que baila el mocho, solito mi mocho Pasión por el Barrio TV Eh, eh, eh Ya está bailando producciones con torrito y sonido pirata Vaya, vaga, vaya, vaga Eh, la República Solidera TV Para Titani y sus secretarias Piratero de corazón y no de ocasión Toda mi gente de Las Galitas, La Bella A Pisaco, Las Galas La gente de Mollocito La gente de San Martín, de Pelucas La banda de Ide Ándale mi Andri, papá Andri Y toda la banda, toda la banda de la zona sur La Guerrero, la Popular Para la hermosa Pati Salsera La hermosa Pati Salsera Eh, eh, eh Ya llegó la China de la noventa poniente Ah, China Que nos acompaña el famoso güey Toda la banda del alto nivel Hoy nomás Vaya, vanga Ah, la banda de FB Comunicación Que está con nosotros Ya llegaron, ya estamos aquí Desde Apisaco, Las Galas Lo que sale en la roca siempre presente En los mejores eventos Ahí mi mocho Ya llegó la China de la noventa poniente Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Vaya, vanga Vaya, vanga Ándale mocho Ahí viene el paso de la chaquetita mi mocho Mira el paso de la chaquetita china Mira la chaquetita china Eh, eh, eh Eh, eh Ah, mocho Ah, mocho Agua en Marillolis ¿Dónde anda la doble S? ¿Dónde anda mis huesos? ¿Dónde anda mis huesos? ¿Dónde anda papacito? Eh, eh, eh Eh, que baila el rubio Solito mi rubio Ya llegamos Eh, eh, eh Ya llegó la China de la noventa poniente Ándale China Vaya, vanga Vaya, vanga Vaya, vanga Ya llegó Pati Salsera Uh Ya llegó la bella Marlin que nos acompaña Ya está con nosotros Amarillolis Mira, mira Bochito Ya llegaron los pechones Ya nos acompaña los pechones El paso del doctor Simi Ahí viene el paso del doctor Simi Eh, 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 eh Vamos yo Venga ese sábado Vámonos Ay, wey Uh Grábale Gallo TV Ya están grabando las cámaras de Gallo TV Ya llegó mis huesos 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 La banda de Momos Van Ya nos acompaña Mira nomás Uh A Pati Salsera Ya llegó la famosísima Pati Salsera Úsalo para la hermosa Mia Martínez La hermosa ponen la hermosa Shelly Los pepites de Zaragoza Vaya, vanga Vaya, vanga Uh Ya llegamos Venga ese sábado Taca, 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 eh, eh, eh Uh Ya llegamos Ya ni las muelas Vámonos Amarillolis Para morenos con mayor violeta Ahí viene la presencia del sonido Egipcio Ahí viene Egipcio, amigos La rocola Está con nosotros Eh, eh Eh, eh, eh Uh Mira nomás Ahí están mis amigos De verdad agradecemos Agradecemos su presencia República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Para el gato ya en la cana De verdad o no La cana La cana La cana Gracias.